Yo sé que cada familia que está aquí tiene su propia historia. Pusimos una foto al azar, la que sigue. Cada familia tiene sus peculiaridades, vamos a decirlo de esa manera. Algunos son guapos, algunos son más guapos. Y podemos decir que cada familia tiene su propia historia de una manera muy particular. Quisiera, adelante, podemos decir que muchas veces en las familias hay algo que es distintivo y puede ser una historia de dolor. Hay muchas familias que están sufriendo por diferentes causas actualmente. Podemos decir que a lo mejor en algunas de las familias que están aquí presentes existe una historia de desolación. Han tenido pérdidas económicas, las cosas no les ha ido bien, se metieron en malos negocios, tuvieron malas asociaciones, están a punto de perder su casa, unos están desempleados, unos están desanimados y hasta deprimidos, si se puede decir. Pudiera ser que en esta tarde también entre nosotros haya una historia de abandono. Alguien se fue de la casa, hubo un divorcio, alguien no fue leal a los votos matrimoniales. A lo mejor algún hijo en una actitud de rebelión decidió abandonar la casa y la verdad es que toda la familia siente la ausencia y sienten un hueco. A lo mejor algunos de los que están aquí en esta tarde, en su casa y en su familia hay una historia de enfermedad. Una historia de enfermedad que, pues que los ha marcado y que no se han sobrepuesto en los aspectos económicos, en los aspectos emocionales o que quedaron secuelas o cosas de esas. Y ahí está presente, o una historia de carencias, donde hasta lo básico parece que está ausente, donde se batalla para el pan de cada día, donde hacen falta las cosas más esenciales de la casa. O pudiera ser que en su familia haya una historia de contiendas, que nunca han podido vivir como el Señor quisiera que usted viviera, en paz, en armonía, en bendición. Que se la pasan discutiendo por muchas cosas y por siempre, es más, ya es un hábito. Y a veces los hijos están haciendo eso, tapan sus oídos, no quieren ver. Y aún más, fíjense, algunos de nosotros, a lo mejor en algún momento, equivocadamente, hemos nosotros agarrado a nuestros hijos como escudos para decirles, ¿verdad que yo tengo la razón? O tu papá o tu mamá es injusta o no se vale. Pero no solamente es, hay veces entre los papás, sino cuando esto suele suceder, también es muy común que se dé entre los hijos, hijos irrespetuosos, que ya perdieron el respeto por sus papás. Una historia continua de pleitos, que ha provocado muchas veces, hermano, que muchos de nuestros hijos se quieran ir de la casa, que se casen con el primer muchacho que aparezca, tienen 16, 17 años, y ya se quieren ir porque se les hace insoportable estar en una casa como esa, pensando que a lo mejor pueden hacer algo, vivir de otra manera. Pudiera ser que la historia de su familia sea una historia de luto. Y hace muchos años, o hace unos días, usted perdió a un ser querido, a su esposo, a su esposa, a un hijo, o simplemente tiene un hijo desaparecido, ni siquiera ha tenido la oportunidad de ir a una tumba y orar, o desahogarse emocionalmente. Una historia de dolor, que cuando se llega la fecha de algún aniversario, parece que la herida se abre nuevamente, y parece que fue ayer y que existen muchas circunstancias muy adversas. Pero también sé que hay familias que tienen historias muy bonitas, de unidad, de armonía, de felicidad, donde se aman, donde se respetan, donde se pueden sentar y platicar, donde hay acuerdos, donde está Dios, donde está la fe, todas esas cosas. No quise pasar por eso, no quise pasar por alto, porque... Pero vamos a seguir adelante un poco. Yo le quiero decir que hay personas claves en las familias. Escúchame lo que le voy a decir, porque esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Hay personas que son claves en las casas, en las familias, que han cambiado la historia de su familia. Por ejemplo, quise mencionar a algunos Noé. Noé fue un hombre que por la fe de él, su familia fue salva. Preparó un arca, subió a todos, transicionaron y tuvieron el favor de Dios. Se puede decir que la familia de Noé fue favorecida por causa de ese hombre. ¿A qué sigue? Moisés. Moisés no solamente ayudó a su familia, sino ayudó a su nación. Estaban cautivos por 400 años y fue el hombre que Dios escogió, decidió ir y aceptar el reto de Dios, ir hasta Egipto y sacar a toda una nación. Y que ellos pudieran ir hasta la tierra prometida, que pudieran soñar y tener anhelos. Moisés fue el hombre, Moisés fue el hombre que Dios usó en su familia, en su nación y en su tiempo. Tal vez le estoy poniendo personajes muy conocidos. Nemías, después de una desolación y una devastación de una ciudad, Nemías decide levantarse, ir a reedificar los muros de Jerusalén porque estaban destruidos y fue un trabajo de familias. Dios está pensando en las familias. Dice que a la hora de reconstruir, dice que cada persona, Nemías, por la estrategia que Dios le dio, dijo que cada uno va a levantar en frente de su casa, el muro del frente de su casa. Pero lo primero que tiene que decir es quitar todos los escombros, porque la ciudad de Jerusalén estaba desbastada. Seguimos. Hay muchos personajes en la escritura que fueron claves, hermanos, que cambiaron la historia de su familia. Y aquí pusimos una que no es tan famosa, una que no es tan popular. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Que no se dice el nombre de ella, solamente se conoce como la viuda pobre que quedó endeudada y que hizo algunas acciones trascendentes para salvar a sus hijos. Era pobre y era viuda y sus hijos estaban a punto de ser llevados cautivos, prisioneros. Y esta mujer decidió luchar por su familia. Fui y buscó a un profeta. Después lee la historia, Segunda de Reyes, capítulo 4. Fue, creyó la palabra, habló con el profeta, desnudó su alma, caminó en fe, recibió un milagro y recibió una bendición que permaneció por muchos días en su casa. Cambió la historia de miseria, de dolor y de aflicción por bendición. Quiero hablar de un personaje en esta tarde. Va a ir conmigo en la Escritura, por favor. A Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Dice... Antes de ir allá, yo quiero que voltee a ver al que está a su lado, dígale. Tú puedes cambiar la historia de tu familia. Dice la Escritura, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Dice... Y Javes, fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes, diciéndolo por cuanto lo día a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo... Oh, si me dieras bendición. Y ensanchar es mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo, y me liberales del mal, dice, para que no me dañe. Dice... Y le otorgó Dios... Y le otorgó Dios... Lo que pidió. Yo quiero que se vaya con este pensamiento. Yo puedo cambiar la historia de mi vida, y si cambio la historia de mi vida, puedo cambiar la historia de mi familia. Javes, en esencia, nos demuestra, no importa quiénes seamos. Ni lo que muchas veces nuestros papás decidieron por nosotros, ni el destino... ni los azares del destino, como se dice. Porque si Dios interviene en nuestras vidas, cambiará mi historia. Una vez oí una frase que la tengo muy presente, que me ha gustado. Donde esa frase dice... Dios, no consulta tu pasado para determinar tu presente. Podemos decir que el marco histórico que está alrededor de Javes, es un tiempo muy difícil. Es el tiempo de los jueces, donde no había rey. Es un tiempo de guerra, es un tiempo de sequía espiritual, en el plano espiritual. De hecho, los israelitas estaban tratando de sostenerse en la tierra prometida, rodeado de muchos enemigos. De hecho, este relato nos... O este tiempo nos desafía para nosotros mantenernos en la fe. Es desafiante y ser fieles a Dios, porque el tiempo de los jueces es un tiempo de mucha fluctuación espiritual. Los primeros capítulos de crónicas es un libro de nombres, genealogías, que vienen desde Adán. Luego de los primeros 44 nombres, personas comunes, aparece la historia de Javes. Javes, por cierto, dice que su papá se llamaba Cos, sus hermanos se llamaban Anut y Sodeva. Del nombre de su mamá no se dice el nombre, se desconoce. Es desconocida, pero hay ahí una nota que empieza en el versículo 9. Dice, Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y esto tiene un significado, en cierto sentido negativo, pero más que nada positivo. Hace notar la magnitud de la gloria de Dios en la vida de una persona. El nombre de Javes jamás, jamás se vuelve ya a mencionar en la Biblia. Fuera de este pasaje nunca se vuelve a mencionar. Quisiéramos entonces decir que Javes no tenía un pasado muy ilustre. Regularmente los nombres en la escritura tenían mucha relevancia porque estaban ligados a su destino profético. Por ejemplo, el nombre de Salomón significa un hombre de paz. Y así sucesivamente, casi todos los nombres, Judá significa alabanza. Y usted va a encontrar en la escritura que regularmente el nombre de la persona estaba ligado al destino y a la personalidad, si se puede decir en cierta manera, de aquellos hombres. Vamos, entonces, dice que su mamá le puso Javes. Y algunos han tratado de especular. Y Javes significa dolor, significa aflicción. Diciendo por cuanto te di a luz con aflicción. Sé que normalmente no existe un parto sin dolor, a menos que sea algo especial. Todas esas novedades que existen hoy. O cesárea, aún hasta la cesárea en algún momento hay dolores después. El único parto sin dolor que yo he visto, hermanos, es el parto primero de mi esposa. Es el único que yo conozco. Ella no era creyente y fue al hospital, hermanos. Ya antes tenía mucho miedo y antes que nada ella empezó a orar. Ahora sí oró. Había escuchado 365 mensajes todos los días íbamos a la iglesia, todos los días había culto. Y cuando iba al hospital, empezó a hablar con Dios, dijo, Señor, si tú eras real, que no me duela. Y ¿sabe qué pasó? Fue natural y no le dolió. Pero pregúntele el segundo. Salió del hospital y entonces le dijo, llegó a la iglesia y dijo, ahora sí creo en Dios, quiero recibirlo. Y el pastor le dijo, te estuve esperando 365 días y ahora me esperas 15 minutos en lo que acabo de predicar. Interrumpió la predicación y se esperó. Estamos hablando que el nombre de Javes significa dolor. Quizás se debió al parto traumático, al dolor emocional de la madre. Quizás se debió a circunstancias que estaban alrededor de la familia. O simple y sencillamente, hay veces cuando un hijo no se espera, hay muchas veces estrechez económica y a lo mejor aquella señora empezó a pensar una serie de cosas y hubo una presión más en su vida y simple y sencillamente como que dijo, eres hijo en medio de mi aflicción y mi dolor. Y eso transmitió a la vida de su hijo, esa imagen. Y si se puede decir, hubo una marca en el sentido espiritual. Se puede decir que Javes vivió con esa marca espiritual. A lo mejor alguien está estampado sobre tu vida, algún maestro, tu padre, alguien de relevante y puso una etiqueta sobre ti, te marcó, no con dolor, pero sí con hechos traumáticos o con situaciones que marcaron tu pensamiento y que eso marcó tu forma de ser o el entorno que tú viviste o en el barrio que tú te desarrollaste. Podemos decir entonces, oye, y que a lo mejor cuando tú analizas tu vida, tú dices me identifico con Javes porque es un hombre que batalló con el dolor. Y tengo la seguridad hermanos, de que en algún momento, simple y sencillamente hermanos el nombre de Javes, pues era un hombre dolor, imagínate, ¿cómo te llamas? Dolor Ramírez, ah caray, yo tengo un sobrino que antes de que llegara el Evangelio a la casa de mi hermana en su locura mi cuñado sabe cómo le puso, le puso Lucky, Lucky significa suerte y cuando llegaba, pasaban la lista en la escuela decían Lucky Campos, presente decía el chavo y luego el maestro decía Lucky, ¿te llamas Lucky? Sí, así me llamo. ¿Y eso qué? Dijo, no pasa es que mi papá andaba crudo. Dijo, a ver si cuando nazca este chavo, dice, las cosas cambian. Ahora escuche, escúcheme, ahora imagínese lo que vivió este muchacho oye, qué impresionante, así con su nombre que usted tiene, que un nombre normal siempre le buscan un apodo o le distorsionan el nombre, cosas de esas oye, imagínate lo que él pudo haber sufrido simple y sencillamente pero llegó un momento en que este hombre se cansó, ya siendo un hombre y él había leído en la Biblia, él había leído en los pergaminos o lo había escuchado por labios del rabino, por su padre que Dios, que Dios era un Dios de bendición y de transformación y yo no sé desde qué edad entonces Cávez empezó a pensar en algo diferente para Dios, por cierto que para él, por medio de Dios, por cierto que es Dios quien hace cosas extraordinarias a través de personas comunes yo te quiero decir algo, nosotros no fuimos creados para morir en Egipto en el mundo, en cautiverio, ni tampoco para perecer en el desierto si nosotros fuimos rescatados para entrar y poseer la tierra que él nos dio en medio de esa situación entonces, Cávez dice, empezó a orar empezó a invocar el nombre de Dios, de las otras personas de las otras 44 que le antecedieron los nombres, no se dice nada de cosas espirituales relevantes vuelvo a decir, a enfatizar esto Cávez vivió en un tiempo ordinario con personas ordinarias siendo él una persona ordinaria lo extraordinario y maravilloso es que levantó sus ojos al cielo y le dijo Señor, cambia mi historia yo no sé cuántos de nosotros hermanos, estamos satisfechos con la historia de nuestra familia como se ha dado, así como lo presenté luto, desolación, enfermedad, miseria todas esas cosas usted tiene que levantar sus ojos al cielo oye, y hacer algo por su familia y al hacerlo por usted, también lo va a hacer por su familia su nombre sea la gloria el Nuevo Testamento vemos, vemos que el creyente tiene derechos a dos cosas tiene derechos a dones y tiene derechos a recompensas los dones hermanos son regalos de Dios la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo todas esas cosas pero las recompensas son las cosas que se alcanzan hay diferencia entre dones y regalos el libro de los romanos me habla de dones que reciben los hombres pero el libro de los hebreos hermanos en el capítulo 11 y en otros capítulos se habla de recompensas cosas que hicieron los hombres para alcanzar bendiciones y recompensas o galardones vamos usted ha sido bendecido por los dones de Dios pero yo le quiero decir que nosotros podemos alcanzar recompensas y galardones y bendiciones que no hemos conquistado si se puede decir de esta manera y en base a esto dice entonces Jabez invocó a Dios y lo primero que hace pidió bendición dice en el versículo 10 invocó Jabez al Dios de Israel diciendo oh si me dieres que si me dieres que ponga el texto ahí por favor hermano capítulo 10 dice si me dieres bendición aquel hombre empezó a pedir bendición el dejó que Dios interviniera en su vida oye la bendición de Dios es la que trae salud al enfermo la bendición de Dios es la que trae libertad al cautivo la bendición de Dios es la que trae provisión al necesitado pero sobre todas las cosas la bendición de Dios la más grande bendición de Dios nos es dada por medio de Jesucristo a su nombre sea la gloria y a través de Él somos más que bendecidos no sé si pueda poner ahí el texto hermano cuando buscamos las cosas de arriba descubrimos que Dios es poderoso descubrimos en ocasiones también sus propósitos y descubrimos desde luego su palabra y como predicaba en días anteriores podemos llegar a descubrir lo que está escrito de mí y entonces tomamos esas promesas para nosotros cuando se trata de pedir yo pudiera decir entonces que seamos sabios como aquel rey famoso llamado Salomón que en algún momento dado hermano más que pensar egoístamente pidió que Dios le diera sabiduría para para administrar una nación puesto que era el pueblo de Dios y Dios le dio sabiduría y las demás cosas le fueron añadidas por causa de su de su de su corazón la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y que con ella no trae tristeza podemos decir no es la suma de lo que poseemos nosotros lo que nos hace ricos sino la ilimitada bendición divina sobre nosotros es lo que nos bendice hay personas que han tenido capitales inmensos en sus manos pero porque no ha habido oye ni la bendición ni la sabiduría se ha perdido y de esos usted conoce muchas historias podemos decir entonces que cuando vayamos nosotros a pedir a Dios oye primero pensemos detenidamente debemos de de ser específicos acerca de lo que nosotros aspiramos y cuando tú analizas la oración de Javes que así se conoce por cierto que hay un libro que es magnífico que se lo recomendamos y que en algún momento este hombre redescubrió estos pensamientos creo que se ha pedido Olsen el autor oye y que ha aplicado esto para mujeres para hombres para empresarios para jóvenes es un libro recomendado excelente para todos nosotros entonces lo primero que pide Javes si se puede decir le dice a Dios Dios si ensanchar es mi territorio dice si ensanchar es mi territorio territorio significa un pedazo de tierra un pedazo dame un pedazo dicen otras palabras dame más de posesiones yo quiero decir algo en relación a esto normalmente los judíos hermanos ellos tenían una tierra designada por herencia por derecho de hecho en Israel la tierra se dio a las familias por perpetuidad y si por alguna causa después de 50 años se llegaba a perder esa tierra endeudarse venderse enajenarse o algo parecido a los 50 años regresaba sus dueños originales en pocas palabras cada familia tenía designado un territorio y yo hay veces meditando en esto dije bueno porque este hombre estaba pidiendo más territorio de donde iban a sacar más territorio si las familias colindantes pues eran primos vecinos o judíos simple y sencillamente y llegué a una conclusión que no le quiero que muy propia muy particular él estaba diciendo señor dame más allá dame de la tierra que tienen nuestros enemigos en otras palabras deseamos conquistar ir más adelante si usted se da cuenta entonces que esto implicaba crecer que tenía tanto interés en crecer como persona oye pero que estuviera Dios en medio de todo esto significaba aumentar abundantemente la pregunta es el lema uno de los el pensamiento central que tenemos nosotros para este año hermanos es oye expandirnos crecer en todos los aspectos interiormente como exteriormente año de expansión que impresionante es este Javes es un visionario que anheló más oye de lo que tendría regularmente normalmente nosotros somos los que ponemos límites a nuestra fe quiero detenerme poquito en esto normalmente nosotros somos los que ponemos límites a nuestra fe hay un hombre que es muy conocido y que solo menciono su nombre y su hecho me refiero a Eliseo que cuando vio el el ministerio de su maestro Elías dijo que anheló una doble porción del espíritu que tenía Elías anheló de las cosas espirituales oye que impresionante es esto muchas veces nosotros como creyentes hermanos hemos caído en una zona de confort nos hemos conformado con lo que tenemos yo no sé si te has fijado en un fenómeno que ha estado pasando aquí en la ciudad porque expansión y más territorio no solamente tiene que ver con los aspectos espirituales sino también con más terreno más visión más salvación más de lo demás y por qué no decirlo mejores trabajos mejores empleos negocios bendecidos y todas las cosas yo te decía yo no sé si te has fijado en un fenómeno que se ha dado en los últimos años aquí en la ciudad por ejemplo hay algunos negocios aquí en la ciudad hermanos que por muchos años han estado establecidos ahí y usted los ve ahí sobreviviendo o pasándola pero se muere el que fundó el negocio el autor o la persona el padre de familia o el fundador del negocio y cuando vienen los hijos lo primero que hacen es que le quitan la fachada le ponen otra fachada hermanos y luego hay veces yo me he dado cuenta de algunos negocientes en delicias que ya están poniendo extensiones en diferentes partes de la ciudad restaurantes panaderías y antes solamente ubicábamos una panadería en el centro ya hay varias allá este sucursales de restaurantes en varios lugares ahora el problema muchas veces hermanos y vuelvo al punto se trata de visión se levanta una nueva generación visionaria que alcanza o desea cosas mejores yo le quiero decir que nuestra prosperidad deberá de tener propósito nuestra prosperidad deberá de tener propósito Dios no está peleado con que seamos prosperados en todas las cosas así como prospera nuestra alma escúcheme lo que le estoy diciendo Dios no está peleado con que seamos prosperados en todas las cosas el problema muchas veces del aspecto de la prosperidad es que está oye es más nuestra cultura ha sido marcada hermanos nuestra cultura ha sido marcada por opresión fraude y miseria yo recuerdo años atrás ahí por la calle 36 no sé si este aquí bueno vivían tres hermanos juntos bueno en tres casas vecinos los tres seguiditos y de pronto el hermano empieza a remodelar su casa y Dios lo bendice y empieza a remodelar su casa y luego el de enseguida empezó también a remodelar su casa y luego el otro hermano Dios lo bendijo y también empezó a remodelar su casa y sabe que empezaron a decir los vecinos estos son narcos mire y le voy a decir aún teológicamente los que nos trajeron el evangelio a nosotros los jesuitas ellos hicieron votos de castidad y de pobreza y proyectaron eso y en aquellos años andaban descalzos ahora que es lo que yo estoy diciendo que Dios no está peleado con eso y mire y si acuerda de algo más vuelvo al punto no podemos desfasarnos tampoco en el aspecto de la teología de la prosperidad no, no, no pero si ser centrados que Dios desea bendecirnos en todas las cosas así como prospera nuestra alma Dios desea bendecirnos en todas las cosas y volvemos al punto hermanos volvemos al punto es más cuando usted era niño eso era antes cuando era niño uno se ponía le compraban unos zapatos nuevos hermano y uno en la escuela con zapatos nuevos y que hacían los otros chavalitos que hacían yo no sé si era por envidia te pisaban o sea como decían ah te lo pisaban a que se desgastara que se vea pero había algo de eso los muchachos ahora no saben de eso eso era antes estrenando y luego ahí te lo te lo pisaban arriba estaba diciendo si ensanchares mi territorio y tiene que ver con cosas que están adentro pero también tienen que ver con cosas que están afuera si ensanchares mi territorio si ensanchares mi territorio oye que impresionante es esto en medio de una vida de opresión y de aflicción había un hombre haciendo oraciones diferentes y diciendo Dios bendice bendice mi casa bendice mi trabajo bendice mi familia bendice mi nación bendice Señor haz algo maravilloso en medio de todas las cosas oye que impresionante es esto llamo a mi atención entonces que Javes estaba pidiendo Javes estaba pidiendo hermanos que fuera que ensanchara su territorio muy pocas personas en el mundo han dejado algo que marque la vida de los demás quizás a lo mejor tenemos nosotros muchos años como creyentes pero a lo mejor nos ha pasado lo que en el principio de la vida de Javes una vida muy ordinaria Javes pedía expansión podemos decir que para poder crecer más es necesario oír su palabra nos implica también un sentido de responsabilidad y sobre todo aprovechar las oportunidades que Dios da porque a la vida del hombre dice que a todos los hombres vienen tiempos de oportunidades de Dios y debemos de aprovechar esos tiempos que impresionante es oye pensar que yo tengo habilidades y que Dios va a usar esas habilidades yo tengo experiencia a lo mejor yo tengo entrenamiento a lo mejor yo tengo expectativas pero Dios va a añadir a lo que ya tengo cosas mayores oye Él dará la bendición dije Él dará la bendición Él dará la gracia Él dará su presencia Él nos guardará Él nos bendecirá oye Él estará con nosotros como lo ha prometido a su nombre sea la gloria creo que muchas veces el éxito moderado en la vida cristiana hermanos es un riesgo espiritual muchos a lo mejor hemos llegado a estar satisfechos de vivir sin la presencia de Dios yo le digo que este año usted puede expandirse puede ir más allá y decirle Señor ensancha mi territorio interior puedes pedir un milagro puedes pedir la intervención de Dios del Dios Todopoderoso que puede rebasar tus expectativas pero en las peticiones que hace y en el mismo texto que Él menciona dice si ensanchar en mi territorio dice y si tu mano estuviera conmigo el libro de Isaías en el capítulo 40 habla dice me tomo por mi mano derecha refiriéndose a un rey me tomo por mi mano derecha eso habla oye eso habla de que Dios extiende su mano poderosa sobre los mortales si tu mano estuviera conmigo oye la palabra mano aparece alrededor de 500 veces en la Biblia en la mayoría de los casos se refiere para ser relevante el carácter de Dios y podemos ver que en la Biblia la mano de Dios expresa poder para liberar la mano de Dios expresa presencia para bendecir la mano de Dios expresa provisión para suplir la mano de Dios expresa seguridad para cubrirnos ahora que importante depende en las manos de quien estén las cosas si están mi mano tomada de su mano entonces tendré éxito levante su mano derecha y dile Señor toma mi mano dilo fuerte toma mi mano necesito ser guiado y necesito ser conducido eso va a cambiar la historia de tu vida levanta tu mano dile Señor aquí están mis manos no me sueltes de tu mano no me dejes caer en tentación libra del mal bendice el trabajo de mis manos bendice con salvación bendice con renovación bendice con gracia bendice con presencia bendice con dones vamos levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús toma cada mano Señor levanta al que está luchando en el nombre de Cristo lo pido a su nombre sea la gloria pues dale un fuerte aplauso una vida en las manos de Dios va a tener una dimensión diferente y va a tener un poder increíble y un sustento inigualable permitamos entonces que su mano nos conduzca muchas veces hermanos hay muchos creyentes que rara vez experimentan el sustento de Dios porque porque no han echado de menos esa mano que lo sostiene pero Javis pidió algo más Javis pidió a Dios protección dice el mismo versículo si tu mano estuviera conmigo dice y me librares del mal para que nada me dañe en otras palabras Javis sabía que lo que él estaba pidiendo no era opcional sino era necesario Javis conocía la existencia del mal perfectamente que el mal cautiva al hombre que el mal delgrada al hombre que el mal roba al hombre que el mal respoja al hombre que el mal trae afrenta y desolación que el mal trae opresión y que pudiéramos decir tantas y tantas cosas creo que Javis deseaba contar con el cuidado protector sobrenatural de Dios sobre su vida sabía que todo lo ganado se podía perder y que solo Dios lo podía sostener en medio de toda la lucha y de la vida podemos decir entonces que la técnica más efectiva para la guerra contra el pecado es orar desde luego y podemos decir entonces que tal vez el pecado y la tentación y el mal será sobre nuestra vida pero pidamos a Dios que seamos sabios para evitarlos y guardar nuestro corazón recto y puro delante de Dios y de los hombres la promesa la promesa que tenemos nosotros hoy hermanos es Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo quisiera cerrar esto de esta manera la historia de Javes fue diferente porque Dios hizo presente la historia de Javes marcó su vida pero también marcó sus generaciones le pidió a Dios bendición le pidió que ensanchara su territorio le pidió a Dios que lo protegiera de todo el mal y sabe que es lo que dice la Biblia de esto dice que Dios le otorgó lo que Javes pidió la oración de Javes fue contestada con agrado fue una petición que trascendió en bienestar particular pero también para su familia de Javes de Javes de Javes de Javes ¡Gracias!